En protesta por la falta del pago de aproximadamente 46 millones de pesos para cubrir aguinaldos y fondos de ahorro, trabajadores sindicalizados al servicio del municipio de Lázaro Cárdenas colocaron banderas rojinegras a las puertas del ayuntamiento declarando el paro de labores. Respecto a esto, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, lamentó que los trabajadores municipales hayan llegado a la declaratoria de la huelga, pese a que la administración ya se había comprometido con el sindicato a cubrir el 100% del pago de la guinaldo y durante los siguientes tres días cubrir el concepto de fondo de ahorro, lo que reiteradamente fue rechazado por los representantes sindicales. Aún así, su servidor iba a resolver el problema septiembre, octubre y noviembre en tres meses, sin que nos hubiesen hecho el descuento que nos están haciendo, nosotros le estuviéramos cumpliendo a ellos. En tres meses resolvíamos un problema que se debería haber visto en 11 meses. Pese a que el alcalde ofreció resolverles la situación a más tardar tres días, los trabajadores inconformes aseguran que no levantarán el paro de labores hasta que se les haya pagado todo el dinero que se les adeuda. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.